Lo perdonarás. Cuando a Jesucristo le preguntan, Maestro, ¿hay que perdonar siete veces, setenta veces siete? Si mi hermano me dice... Jesús siempre me dice, siempre hay que perdonar. Siempre hay que perdonar. A tu hermano siempre lo perdonarás. Si mi hermano me pide perdón, pues claro. Y aunque no te lo pidiera, en tu corazón, qué horror si guardaras rencores. Qué horror si llevaras una lista de agravios. En tal año me hizo esto, y la otra vez me hizo lo otro, y esta se la guardo, y vas a ver, en cuanto puedas se la devuelvo. No podemos vivir con la amargura de recordar siempre las cosas malas que nos han hecho los demás. Que seguro que son muchas, claro que sí. A lo mejor tú también las has hecho. Y a ti necesitas que la gente te perdone cosas. Claro, porque cuando decimos en el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, porque nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Lo podemos decir de verdad. Porque para que Dios nos perdone, pues claro, nosotros tenemos que perdonar. No podemos acoger la salvación de Dios si en el fondo no queremos, no deseamos perdonar. Otra cosa es que el recuerdo de esa faena que me hizo, pues me revuelva y me llene de rabia, y me enfade por dentro. Eso no significa que no has perdonado. Perdonar significa renunciar a la venganza. Perdonar significa no tratar al que te ha tratado mal a ti, pues del mismo modo que él lo ha hecho contigo. De eso se trata. Y creo que esto es importante, pues que tú te plantees esas personas que te han fallado, esas personas que te han herido, que te han decepcionado, si tú las tratas mal. No, como a mí me ha tratado fatal, pues yo pienso hacer lo mismo. Te devuelvo y te pago con la misma moneda. Te estás convirtiendo en igual que ellos. Estás haciendo lo mismo. Pues a Jesucristo se me dice, lo perdonarás. No le des más vuelta, no hay más alternativa. Te costará más o menos. Y si ves que te resulta muy difícil, reza para el Señor. Enséñame a perdonar. Ahora, recuerda que tú no eres dueño de tu memoria. Recuerda que tú no eres dueño de que, bueno, pues que tu corazón efectivamente se resiente en el recuerdo de las cosas negativas y de las cosas dolorosas. Eso no significa que seas una mala persona o que no quieras perdonar. Significa que te sigue doliendo. Que es un recuerdo muy vivo y que, bueno, pues que te hace daño, pues porque te han herido a ti o han herido a tu familia, a la gente que quieres. Es un poco inevitable. Pero nunca trates a los que a ti te han tratado mal como ellos te han tratado a ti. Eso te cerraría las puertas del amor de Dios y te cerraría las puertas de la salvación.